Aunque Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, no quiso ahondar en el tema de los uniformes del equipo de softball encontrados en bolsas de basura en la Villa Olímpica, la exvelocista se refirió a que las boxeadoras Brian Dacruz y Esmeralda Falcón utilizaron sus redes sociales para presumir la plenitud de sus compañeras. Los atletas no tienen el conocimiento de cuánto se puede decir o usar las redes para comunicarse, y ahora en nuestro país tenemos un profundo sentimiento sobre lo que vale el uniforme olímpico, pero en Estados Unidos, donde reciben mucho equipo, se convierte en algo utilitario y no pongo excusas, pero no quiero hacer un juicio sobre quién tiene la culpa, pero tenemos que tomar medidas al respecto. Comento. Recomendado, Esmeralda Falcón, la atleta que denunció a los jugadores de softball, me dio coraje, por eso lo hice. El Olímpico de Atenas 2004 también reiteró que se investigará el tema de los uniformes, además de lamentar que los funcionarios de los atletas mexicanos en la Villa Olímpica no hayan informado a los deportistas sobre las reglas a seguir durante los Juegos de verano. No quiero opinar porque no tengo su versión, no quiero crear ni encender la polémica, sobre todo después de lo que hicieron los medios de comunicación, que si eran mexicanos o méxico-americanos. Por supuesto que habría que investigar quiénes fueron y por qué lo hicieron, pero también hay que señalar que hay un enorme vacío por parte de los responsables de la delegación de Villa y no están informando de cuál es el reglamento, más allá del mayor patriotismo que da o no da el abandono de la ropa, dijo.